Aquí estamos en el inicio de la vía. Hemos hecho el largo cero de abajo. Estamos aquí con un Josep, con el Marcos y el otro Josep. Y aquí empieza la vía. Tira para arriba. Aquí estamos en la reunión con Marquitos. ¡Hola amigos! Y tenemos al Pepa que se está currando el flanqueo este. Se está haciendo el flanqueo este que tiene un patrón. Sí, es muy importante. ¡Oh! 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 Pues aquí estamos en no sé qué largo. Es el octavo o el noveno de la diastase. Con el Pep. Tenemos el abracas que larguito, lo que hace fácil. Y aquí tenemos a los pincanos que van en la primera vez. ¡Vamos! 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 Y el Marcos, la vía Stáser, que viene por allá y por esta parte de aquí. Eso es.